Me dijo en donde era verga y yo le creí, me enamoré en la forma que me da así, me lo creí, era fe. Ella mintió, dijo que me amaba pero no era verga y yo le creí, me enamoré de la mujer que lo hacía, que lo hacía muy sweet, pero que se lo sé. Directo sígueme en la suite, porque me acomodó, y en vez de uno, tal vez estamos dos, me gusta perderme incómodo, a tener que pensar que también lo tocaron te jodas. Y comprendido, como más en los dos ando perdido, que parte del camino fue que yo me había confundido. Es algo que no tiene explicación, pero es quien le da cuenta al corazón, que el demonio entiende a estas mujeres, estas mujeres, ahora no sé si me quiere o no me quiere, no me quiere. Me estás volviendo loco, loco, y aquí pensando en ti, y tú te vas con otro. Es que yo no comprendo, como puedes decir, que lo amas a él, y que me amas a mí, como siento.